Recuerdo de donde vengo, donde nací Fueron muchos los lugares que conocí Pero fue en Culiacán donde me formaba Mi padre querido y mi madre adorada Agradezco todo lo que me daban La vida fue dura y sé que me ha costado Desde bien morré, yo siempre he peleado Y he ganado, de lujos no bebé Mis padres trabajaban pa' sobresalir Siempre quise muchas cosas que no recibí Y me tuve que aguantar Y esto llega hasta allá, hasta arriba Su compa, Cristian Núñez Yo sé que la vida no siempre va a ser así Hay buenos momentos, no solo es sufrir Si ya aguantaste, que más da Mi viejo se fue al cielo y aquí se le extraña Cuidaré a mi madre y a mi hermana Espero en otra vida volver a verlo Poder escucharlo y cerca tenerlo de nuevo Ya he entendido que la vida se termina No hay que discutir Cuánto tiempo nos quedará para beber Como te recordarán Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Chau